¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. ¡Pero bebé Camilo! ¿Ahora qué hacemos? ¿Que nos han expulsado de la escuela, tío? ¿A dónde vamos ahora? O sea, ¿a dónde aprenderemos a hablar y a escribir y a hacer cosas chachi? ¿Qué pasa? ¿Nos han echado de manera temporal? ¡No! ¡Nos han echado para siempre! ¡Que no! ¡Que yo no me quiero ir a siempre! ¡Que sí, tío! ¡Que nos han echado para siempre! ¡No sé! ¡Es que nos hemos portado muy mal y nos han expulsado! ¡No! ¡No es que te obliguen! ¡Es que tenemos que ir a hablar con los profesores para contar lo que ha pasado! Y sobre todo a Nicole, que es que a lo mejor ahora ya no se quiere casar conmigo porque como ya no soy un estudiante y ahora soy un nini de esos raros, tío, pues... ¡No me va a querer la profesora Nicole! ¿Y ellos podrán ayudarnos a no irnos nunca? ¿Quieren los profesores? ¿Tú crees que nos van a ayudar los profesores? Oye... Yo creo que sí. Pueden hablar con él. Vale, pero espérate. ¿Dónde van a estar los profesores? ¡Ah, espera! En sus casas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El rato de likes. ¿Es verdad? El rato de likes va a ser de... ¿Cuántos likes? Venga, venga. Dilo rápido. Cinco. Cinco likes. ¿Cinco likes? ¿Cinco likes? Pero podemos hacer trampa, beca. Mira, si tú le das like y yo le doy like, ya son dos likes. Entonces solo faltan bien tres. Así que solo hay que conseguir tres likes además de los dos que vamos a dar nosotros. Exacto. Así que, bueno, tres likes. Venga, me la juego, me la juego, me la juego. Estoy muy loco, tío. Madre mía, el reto que hemos puesto. Oye, beca, a todo esto. ¿Y tu hermano dónde está? Porque, oye, Adolfito estaba acá con nosotros, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Adolfito, Adolfito creo que se ha ido. ¿A dónde se...? Pero si acabamos de salir del despacho del director. Que bueno, ya no es el despacho del director. Ahora es que mandas el jefe de estudios. Que ya me dirás tú, ¿para qué tenemos un director? Si es un pelele. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que encontré en el mueble del director? ¿Qué encontraste? Eh, nomás lo había. ¿Qué es eso? Es dinamita. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Quiere...? ¿Quiere...? ¿Quiere volar la escuela o qué? ¿Está loco? No lo sé, no lo sé. Quizás es jefe de estudios. Yo nunca lo había visto. Tal vez no es el verdadero jefe de estudios. Es una persona que intenta... En serio, a lo mejor el tío se ha hecho aquí en plan el duro y el serio y todo eso. Pero a lo mejor el tío es un terrorista o algo así. O yo qué sé, odia a los niños. Y por eso nos ha expulsado. Tendría sentido, ¿no? Puede ser una trama muy interesante a la par que larga y extensa. ¿Qué te parece? Sí, si a la gente le gusta, tal vez... Oye, pues tendremos que investigar. Pero bueno, primero antes que nada, tenemos que ir a hablar con los profesores, Bebeca. Es que si no... A ver, imagínate tú que ahora la persona de Nicole se cabrea conmigo y me echa de su casa y ya no me quiere. Entonces, pues no. O sea, yo tengo que estar seguro de que ella me sigue queriendo aunque me hayan expulsado. Y a ver, imagínate tú, ¿vale? Pon un caso. Deja de pegarme que no estamos ahora para darnos golpes. Imagínate tú, ¿vale? Un caso en el que nos echen de la escuela. ¿A dónde vamos? Nos tendríamos que mudar a otra escuela, ¿no? ¿O no? Porque tendremos que seguir estudiando, ¿no? Somos unos niños, tenemos que aprender y tenemos que aprobar exámenes y esas cosas. No, 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 no nos vamos a quedar en esta escuela. Hazme caso, de verdad. Oye, ¿en qué planta vivía la...? ¿Era abajo? ¿Era abajo donde vivía la persona, no? Ah, sí, es aquí donde está la seta. ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué te has metido adentro? Deja de inspeccionar la casa de mi novia. ¡Ay, sí, dale! Oye, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Dale, dale. Ahí, ahí, ahí. ¿Eso es aquí? Suena en la casa del... No, dale. Oye, esa no será Nicole, ¿no? ¿Charlie? Oye. Oye. Dale, Nicole, dale. Creo que están haciendo cosas malas. No puede ser. Pero, Nicole, ¿qué estás haciendo, Nicole? ¿Dónde está? ¿Dónde está la habitación? ¿Dónde está? A ver, esta no es. Tiene que ser. ¿O esta o la otra? ¿Cuál de las dos? Dale, dale. Tiene que ser esta, tiene que ser esta. Pero... ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo con mi novia? ¿Qué estáis haciendo? ¿Os he escuchado hacer ruidos raros? ¡He abierto el bote! ¡He abierto el bote! ¡Oh! Sí, sí, el bote, el bote. Os he escuchado ahí pegar gritos. ¿Qué estáis haciendo, Nicole? No se la asustiere conmigo, ¿no? Me pidió ayuda para mí el bote. Porque es poco hombre. Y abrillo el bote de galletas. Toma. ¿A qué ahora eso se le llama abrir el bote? ¿A lo sabías de beca? Me tomo todo. Galletas de Osvaldo. He traído el chocador. ¿Sabes por dónde ha pasado esta galleta? Yo no quiero. ¡Fo! Tú, a otra cosa. Que tú tienes tu Belén. Oye, ¿por qué? Porque me das un chocolate. ¿Tú crees que así se arreglan las cosas, eh? Regalando chocolate. A mí no me contentas con eso, eh. Te has intentado tirar a mi novia. Yo no sé. No, eso no. Eso no. ¿Cómo que...? Pero, ¿qué pasa aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, ¿podemos dejar de cortejar a mi novia, por favor? Gracias. Pero, ¿qué novia? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que Osvaldo han pasado muchas cosas. Es que me estoy volviendo loco y no quiero volverme loco, ¿vale? Porque si me vuelvo loco, estoy muy loco y reviento cosas, ¿vale? Y los mato todo. A ver, a ver, primero. Profesor, toma. No quiero tu chocolate cacoso. Te lo metes por donde te quepa. A ver. Muy importante. Nicole, hazme caso, por favor. Hazme caso. Hola. ¡Chale! A ver. Dime, chale. Bueno. ¿Te acuerdas lo que te dije el otro día de que el destino había dicho que deberíamos estar juntos, ¿no? ¿El destino? ¡El destino! O sea, yo lo llamaría una prueba, ¿vale? De amor, ¿vale? Una prueba de amor mutuo de los dos. Entonces, hemos ido a la escuela porque, no sé si lo sabes, pero han nombrado a un nuevo jefe de estudio. Ya no es el mojigango, el que vive aquí al lado. Ese ya no es el jefe de estudio, ahora solo profesor. ¡Uño de la madre! Porque se ve... Bebeca, ¿qué haces debajo de la mesa? Bebeca. Ay, Bernardo. Nada, nada, perdón. Bueno, mejor. Así no le está tocando los cojones a mi novia. Bueno, a ver, lo que estaba diciendo, ¿vale? Eh... A ver, Dime. Entonces, resulta aquí. ¿Qué? Han nombrado... Han nombrado... De esa jugada, pibeteo. Pero que se espera usted, señor Osvaldo, mi chico. Espérate ahí un ratito que le estoy contando a mi chamaca lo que está ocurriendo aquí en la escuela, ¿vale? Ahora te calla un rato, ¿vale, mi chico? Vale, gracias. A ver, es que parece que si no se lo digo así, no me entiende. Entonces, han nombrado a un nuevo jefe de estudio. Se llama Emiliano. Y es súper inscripto, ¿vale? Y me ha hecho la bronca. Sí, me ha hecho la bronca. Y... Pero no, ha hablado de él porque dice que es muy malo. Sí, sí, es muy malo, es muy malo, profesora. Y es que, a ver, lo peor es que nos ha expulsado de la escuela a todos. A ti también. O sea, a mi hija, a Dolphito, a Charlie, o sea, a mí, y a ti, y a todo el mundo. Oye, voy a dejar de pegaros. Gracias. Bueno, pues eso es que... No puede, porque yo estoy pecar ahí de no sé qué cosas, seguridad de algo social, no sé. A mí no pueden, será un aviso o algo. Bueno, pues, supongo. Pero bueno, el tío dijo, estaban todos expulsados. Y yo, pero, ¿por qué? Y bueno, básicamente se quejó de que montáramos un club de bebés ilegal, luego que usáramos la piscina sin permiso. Y lo peor... ¿Ha dicho nada de mi club de idol? No, 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 no ha dicho nada de eso. Yo creo que no saben ni qué existe, porque bueno, como no va a nadie a eso, pues nada. No sé. Es un club. No sé, yo sé qué es lo que hay, hay idols. O sea, en un club de idols, hay idols, ¿saben por qué? Hay idols, jaja, el chiste. Bueno, eso. Y lo peor es que se opuso a nuestra intención de casarnos. Dijo que no, que un profesor y un alumno no se pueden casar. Y dije, ¿por qué no? El amor no tiene edad y tampoco profesión. Pero, pero, eres un machista profesor. Eres un heteroproteado de sanado. ¡Marley! Te saca 10 años o por ahí o más. Pero, ¿qué más da? Que me saque 10 años o 20. Un poquitito más nada más. ¡Ven acá, ven acá! Ven aquí, ven acá. No, 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 no. Ven aquí. ¡Eres una locura! A ver, da tu opinión. A que yo me puedo casar con la profesora. Igual que tú podrías casarte con la profesora. ¿A que sí? A ver. ¿Qué clase? Venga, dilo, dilo. Da tu opinión. Va, que la escuchemos todos. A ver, mi opinión es esta, mira. ¿Qué, qué, qué está? Pero, ¿qué es eso? ¿Qué hace? Ay, pero esto es un producto nacional del país vecino del que yo vengo. ¡Chocada, boludo! Oye, que no estamos para fiestas, que nos han expulsado de la escuela. Que como no nos dejen volver a entrar, pues nos vamos a tener que mudar a otro lado. Y por tanto, voy a perder a la profesora Nicole porque me voy a mudar a otro lado. ¿El destino lo quiere? ¿El destino sí quiere? Yo voy a luchar, ¿vale? Porque ese destino se cumpla. ¿Puedes casarte con ella? Sí, puedo casarme con ella, pero primero, la gente tiene que levantar a un montón de gays. Tenemos que hablar, ya lo sé, lo que tenemos que hacer, chicos. Tenemos que levantar el botón de gays para no irnos de este pueblo y también para casarnos. ¿Con el presidente de esta nuestra comunidad? ¿Con el presidente de qué? ¿Con el señor alcalde? ¿Con el alcalde? Se dice alcalde. Sí, aquí en Miss Holland se dice alcalde. Presidente a lo mejor en Payá se dice, pero aquí se dice alcalde. Hay que hablar con el alcalde. ¿Quién me ha dicho que tiene un nuevo asesor traído de los Estados Unidos? ¡Ojo al dato! ¿Y tú crees que...? ¿Y qué tiene que ver el alcalde? Pero si eso es de un organismo... Encima es privado. El alcalde ni pincha ni corta. No, es concertado, pendejo. El Estado tiene funciones. Bueno, oye. Igualmente intentaremos hablar con el alcalde y con los profesores. Digo, con el... Con el asesor. Oye, ¿qué es eso? ¿No habéis escuchado a alguien silbar? No sé. ¿Será Bebeca, Bebeca? ¿Es Bebeca? ¿Dónde está? ¿Bebeca? ¡Bebeca! Creo que se ha metido en el baño, ¿eh? ¿Bebeca? ¿Qué hace? Pero... ¿Bebeca, qué hace dentro del baño? ¿Qué, Nicole? ¿Qué, Nicole? ¿Qué, Nicole? Pero... No, no, no. Está desnuda. Está con ropa. Oye, Bebeca. Luego te vas a sacar la ropa tú, crack. Un momento. Iros fuera los dos, por favor. Menos, Nicole, Nicole, quédate. Quiero decirte una cosa. ¡Misco! Salid, salid, un momento. ¡Misco, me salgo! No, 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 no. Somos un pack indivisible como los yogures. Sincero, Nicole, estoy yo. Charlie, ¿has visto lo que hay fuera? Hay... Madre mía, lo que hay fuera. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Aquí no hay nada. Mira esto, Nicole, mira esto. Mira esto, qué grande. Oye, ¿qué hay que ver, profesor? Esto es un patito, es un patito. Aquí no hay nada. Oye, ¿qué estáis viendo? Oye. ¿Qué estáis haciendo? ¿Mijol? Entonces, profesor, ¿qué tal lleva el día? Tengo la idea de que mi novia es muy promiscua. Os podéis ir a tomar por saco por ahí, pero bueno. Oye, ¿qué malo ha sido eres? Encima que vinimos a tu casa que no viene nadie porque estás más solo que la una. Y así nos lo agradeces, ¿sabes? Papá Frita, mira, que echas aquí agua en los bonsais todos los días porque es lo único que hace. Chaval, aburrido, que era un aburrido. Venga, vámonos, chicos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos.